¡Aplausos! En Santa Cruz de la Sierra para Oriente Petrolero, la Copa Pristón, Sudamericana. Oriente Petrolero que esta noche no cuenta con uno de sus principales hombres en ataque, Alcides Peña, afectado con un golpe en la cadera durante el partido de Liga del último domingo frente a The Strongest. No va ni siquiera al banco de suplentes y es una ausencia que Erwin Sánchez lamentó en el transcurso de las últimas horas. Si tomamos como referencia el partido de ida a propósito de lo que recién señalaba Oscar, hay una sola variante, de todas maneras él nos lo va a corroborar, aparece el colombiano Quiñones y no está Montero, insisto, respecto de aquella formación que ganara en Bolivia, Oscar, que ganara, perdón, en Paraguay. Sí señor, totalmente correcto. Javier, tres hombres en el fondo, Hoyos, Brau, Quiñones, aquí está Oriente. Ahora sí señoras y señores. Quedó algo de pirotecnia todavía. Tenían que salir antes muchachos. Siguen, eh, no para, impresionante. Hace tiempo que no vi una cosa así, mirá, mirá, mirá caballos. Extraordinario recibimiento señores para Oriente Petrolero. No, no es la final, eh. Es la primera fase, caballos. A ver, bien es así. Ilusionada la gente de Oriente, señores, de Oriente Petrolero para seguir en esta Copa Princeton Sudamericana. Ya ha ganado 1 a 0 en el partido de Ira. Impresionante recibimiento. El silencio no hizo más que acompañar a un momento emotivo, afectuoso y a la vez de un acompañamiento más que pronunciado para un equipo que indudablemente debe haberlo sentido así. Bien lo señalaba recién Julián. No se trata de la final, ni siquiera de un partido decisivo. En todo caso lo puede ser para la clasificación de Oriente Petrolero a la siguiente fase. Pero bueno, Oscar, ¿cuáles son los suplentes del conjunto local que estamos viendo ahora? Arancibia, Carvazzo, Saucedo, Dani Bejarano, Cuellar Antelo y Diego Rodríguez acompañan en el banco desde el arranque del partido a Erwin Platini Sánchez, el técnico de Oriente Petrolero. En su ordecedor, el aliento de los hinchas bolivianos, señores. Oscar decía más de 10.000 personas, parece mucho más. Te digo, por lo que brindaron en la presentación en la salida de los equipos. Señores, todo dispuesto para el comienzo de esta primera parte. Mucho entusiasmo, mucha galabea. Mire la bandera. Fue realmente terrible el recibimiento, realmente extraordinario el recibimiento. Bueno, los suplentes de Guaraní, si sos tan amable, Oscar. 12, Joel Silva. 20, Juan Aguilar. 19, Pedro Chávez. 7, Dante López. 14, Tomás Bartomeu. 22, Roberto Aldama. Y 8, Blas Cáceres. Dirigidos por el uruguayo Diego Alonso. El Tornado Alonso. Bien, señores. Se miren los primeros 45 minutos. A mí me contaron, me dijeron que usted tiene una novela para contar, ¿puede ser? Sí, señor. De Diego López Centurión. Y se la voy a ir contando por capítulos, porque es bastante larga y escabrosa, le diría. ¡Opa! ¿A usted le gustan las novelas, cabrones? Algunas no, pero esta puede ser interesante. Bueno, good boy. Vamos a ver. A los brasileños les gustan mucho las telenovelas. ¿Han atrasado partidos? ¿Se acuerda? Por la famosa novela. Lo siguen haciendo. ¿No? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Gracias.